Pero mirá que hay una bebida en el lado ¿Cómo? Yo te está grabando de la onda Ah, sí, 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 ya sé ¿Para dónde vas? Entonces cómprate Entonces véndeme y cómprate un conejo Un conejo Véndeme y cómprate Véndeme un conejo, se cortaría mejor que tú Cuando la mamalona Cuando la mamalona Regañan, Lilo, es la cosa Esas son las primeras de choque Y a la chía Ajá Y usted Ay, no, ya hay perros Permiso Permiso Por aquí Permiso 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 Ni grabando estampa Pero nosotros sí Va usted y lo hagamos con las manos de la masa y nosotros nos vamos a comer los hallamos con las manos los hallamos con el bocado en la boca los hallaron con las manos en la masa los hallamos con el bocado en la boca de venganza ahorita la lupita fue ese problema dependiendo a las amigas la mala onda me regalan uno del valle muchacho lo de la ganasta es lo que usted quiere dar de 15 dólares que propuesta tiene aquí pero ahí lo que usted quiere dar la mala estas pichas están enojadas ahorita por lo que usted le acaba de hacer hasta me cayó jugo allá mireme jamás en la vida yo le voy a preguntar lo que es y no, yo lo estoy comprando usted pero estamos desperdiciando cosas que haces y no, yo lo estoy comprando ajá ella 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 misma jajaja 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 yo no de terapia para que vive para que vive 24 horas sin mojarse las pestañas de una mordida jajaja jajaja esta mamá ya la vine a bañar y yo pensé que fíjate que no iba a caer tan 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 duro mire nosotros estamos hablando ya de que estas pichas a ver a hondra yo voy a chorro y no pase yo quería asustarlo supuestamente pero mire 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 me pidieron una torta que es que les querían que no te hagan que estamos comiendo y estamos de radio estamos nos morimos una torta pero carne muchos pobres yo ando lleno y los tamales me llenaron mire pues si hombre mire niña lupe este es su grupo niña lupe venga se ignoren esto vayan ignorados.com ya me mandaron para aquí me están diciendo que yo me tengo que quitar de ahí para ir ah 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 y inviten a comer usted nos acaba de decir que nos quitemos de ahí y las camisas de todo buenas no torta cuánto van las tortas 1,75 va ya pegueme una de carne y usted y cuesta la torta 1,75 ah pues me da una de carne y la de nariz de cuáles son tres son tres de las que yo pedí la que el pidió es la misma que yo pedí y la de tacos ah pues si ya no me voy a dejar partir el pan 3 en total y una de tacos ajá están unas palmas secas ahí callen no usted es la dueña del marranero así que vale todo venga usted no tiene que estar ahí se va para acá se va para acá se va para acá se va para acá turca nos dijo ahí déjala ¿por qué nos vamos a piqui? 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 la bebéita allá van conmigo qué bárbaro sólo una pierna no sé cuánto pueden de comer ¿y qué tiene el problema? esto está rico, bueno ¿a qué le queremos guardar para el día de la mañana? ¿de chavo? ¿de chavo? ¿de chavo? lo que fueron a decir si esto está rico todo dijo esta como que esto que tenía la niña chica que lo mío era una vez que nunca me prosperaba no 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 sí 100 dólares me dieron después de tanto tiempo tal pero por lo menos me dieron si para a ver no de prario tomarles miro ahí está un caro 55 dólares vale en tiornito 55 después de que me pedía más a 25 está bueno crear una tunca y que paraba si y como no le prosperaba como cada vez que le daba comida cuando ella iba y a las 5 a las 5 de la mañana a la otra mañana dando vueltas y cuando regrese una de 157 pues sí niña lupe cuando cuando te visitó él es el que maneja la moto lo voy a traer pero cuando voy a chica cuando a qué horas invitarla es la que no quiere invitarlos no invitarlo a mí siempre me gusta las cosas y obviamente como no lo llevamos está oyendo yo como voy a poner esta güey no me imaginaba esta güey es nuestra barca no se enojaba conmigo no 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 fue la leche o el jugo que así lo brincaba le pegaba el culito el jugo le daba para el otro lado le volví a dar hasta que me salió no 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 y me dijo que dos o cero Costa Rica perdió Nosotros al revés Nosotros estamos diciendo que estoy desperdiando